Vamos a hacer una grabación de una cuña comercial que lo vamos a hacer en el Adobe Audition para eso entonces vamos a abrir el programa que nos da la opción de hacer esta grabación acá lo tenemos una vez abierto entonces tenemos esta ventana donde se graban los canales y puedes ir abriendo canales acá insertar más canales pero ahora necesitamos dos canales nada más pero para eso vamos a seleccionar primero vamos a configurar nuestra entrada de audio y para eso nos damos a esta ventana activamos esta ponemos la palomita ahí y abrimos panel de control y acá tenemos si queremos desactivar y no queremos sonidos le apretamos acá entonces como estamos usando la entrada entonces también activamos la salida y aceptamos y estamos listos entonces una vez ha hecho listo para grabar apretamos el botoncito R ya y nos vamos aquí para hacer la grabación entonces activamos esto nos vamos acá y acá sale en estéreo como tenemos un solo micro nos vamos acá apretamos este botón y control espaciador variedades Melchorito variedades Melchorito para estos tiempos de navidad contamos con estrenos en ropa para damas, caballeros y niños un surtido completo de cosméticos calzados de pura piel de marca Tiberland tractor, caterpillar zapatos de vestir marca Aerofox ropa interior para damas, caballeros y niños y para el recién nacido bote de hulo para niños y adultos maletines, accesorios para celulares, relojes, balones ropa de vestir ropa y calzado deportivo surtido completo de himnarios biblia, cd's, dvd's surtido completo de himnarios biblia, cd's y dvd's cristianos variedades Melchorito ubícanos muy bien, acá tenemos ya nuestra grabación de propaganda un regalo para las fiestas de navidad encuéntralo en variedades Melchorito muy bien, una vez que tenemos eso entonces esto tocamos con el espaciador el Adobe Audition tiene dos ventanas uno es esto y esta es la ventana donde puedes editar marcas y delete cortas cortas y recuperas con control z aquí puedes marcar todo eso y con esta cosita le das el volumen que quieres también si no quieres, ahora si quieres borrar la bulla que hay acá entonces te vas a esta herramienta que dice esto de acá tiene que estar a un nivel más o menos de 75 porque si le das hasta acá puede que afecte la voz entonces para que no suceda eso lo damos en 74, 75 y según la bulla y lo damos en capturar una vez que hemos capturado esto lo damos seleccionar todo el archivo y lo damos aceptar entonces automáticamente lo limpio entonces una vez hecho eso nos vamos a esta multipista y pasa nuestra grabación a este lado ¿estás pensando en un buen regalo para las fiestas de navidad? muy bien, entonces aquí ponemos efectos este canal de acá, este FX quiere decir efectos y acá en esta parte buscamos nuestros efectos aquí podemos poner un multibanda que yo ya lo tengo grabado entonces esta multibanda tiene varios efectos podemos hacer varios entonces lo que yo uso mayormente es esto porque le da una cierta calidad a la voz entonces y el otro efecto el otro efecto es que si no quiero entonces puedo poner ningún efecto pero también si quiero poner alguna reverb le pongo reverb de estudio y ya lo tengo grabado acá pero también puedo mover acá donde quiero poner entonces como ya lo tengo grabado ya más adelante quizás te enseño cómo hacer esto pero aquí lo tenemos grabado y vamos a escuchar ahora ¿estás pensando en un buen regalo para las fiestas de navidad? encuéntralo en Variedades Melchorcito con este... muy bien vamos ahora a buscar la música que queremos poner y debe ir en este canal en el canal número 2 entonces aquí se usa insertar y nos vamos aquí en este local y vamos a buscar Feliz Navidad de Raúl Di Blasio lo tengo acá en una pista grabada y bueno te va a pedir eso y tú dale a aceptarlo más hasta que abre el archivo a veces está en otro formato y lo tiene que convertir okidoki ahí va listo entonces ya tenemos nuestra pista y con anticlip presionamos y hacemos correr y acá apretamos control hacemos correr para ver con más amplitud apretamos este botoncito acá y ponemos y apretamos clic y jalamos ¿no? jalamos hasta donde queremos yo quiero comenzar de acá anticlip jalamos acá hasta el final y ya entonces yo quiero que entre más o menos a esta altura y le hago tocar también tenemos que ver que la música llegue acá acá en esta parte que llegue hasta 0 dB porque si lo grabas así entonces va a salir muy bajo entonces aquí tenemos este volumen y lo levantamos ya muy bien entonces enmudecemos y enmudecemos y escuchamos esta parte también la voz podemos hacerlo vamos a escuchar la voz como está en qué nivel bueno necesitamos levantar un poco más le giramos ahí está ahí tenemos la voz con el compresor que le da un poco de calidad a la voz y también tenemos el reverb ¿no? vamos a escuchar aquí atrás ubíquenos en el parque central de Orange Walk esperamos su visita ya ubíquenos en el parque central ok entonces ya tenemos la música ahora vamos a hacer que la música baje lo podemos hacer manualmente lo hacemos ahora para que sea más fácil bajamos la música más o menos hasta ahí control rodón procedemos ahí y ponemos nuestro manito ahí lo bajamos y a este botón lo subimos hasta más o menos y un pedazo más y lo hacemos esta operación y acá control K apretamos y marcamos con un clic y luego borramos y ahí está ya nuestra grabación lo vamos a escuchar ahora tal como debe sonar en la radio ¿estás pensando en un buen regalo para las fiestas de navidad? encuéntralo en variedades Melchorcito con estrenos en ropas para damas caballeros y niños y un surtido completo de cosméticos calzados de pura piel marca Timberland tractor caterpillar zapatos de vestir marca Aerofox ropa interior para damas caballeros y niños y ropa para el recién nacido botas de hule para niños y adultos maletines balones calzado y ropa deportiva surtido de inarios biblia cd's dvd's cristianos no pienses más el mejor regalo para estas fiestas de fin de año está en variedades Melchorcito ubíquenos en el parque central de Orange Walk esperamos su visita ok paramos y a ver hacemos la mezcla entonces para eso nos vamos acá a edición y hacemos una mezcla de esas dos pistas para que salga una sola y aquí tenemos unas opciones acá salir a maestra en sesión estéreo y si queremos en mono pero acá nosotros queremos en estéreo que suenen los dos parlantes hacemos acá pero tener cuidado de no hacer aquí abajo porque esto es para mezclar otros archivos que no queremos que salga todavía con la calidad que estamos ahorita entonces nos vamos a esta opción acá que dice mezclar archivo hasta nuevo y le damos clic y ahí va creando una mezcla de lo que hemos hecho entonces esperamos termina la cosa y se va la primera pantalla abrimos acá con el rodón nada más sin apretar apretamos acá y le cortamos y escuchamos ¿estás pensando en un buen regalo para las fiestas de navidad? encuéntralo en variedades Melchorcito con estrenos en ropas para damas caballeros y niños y un surtido completo de cosméticos con estrenos en ropas para damas caballeros y niños y un surtido completo de cosméticos calzados de pura piel marca Timberland tractor catertila zapatos de vestir marca Aerofox ropa interior para damas caballeros y niños y ropa para los recién nacidos botas de hule para niños y adultos maletines balones calzado y ropa deportiva surtido de himnarios biblia sinis dividis cristianos no pienses más el mejor regalo para estas fiestas de fin de año está en variedades Melchorcito ubíquenos en el parque central de Poranchuac esperamos su visita ok muy bien ya tenemos nuestra pista o nuestro archivo entonces vamos a guardar como como que vamos a ir a mp3 acá teniendo cuidado de no guardar en un formato que no esté muy opcional entonces debemos guardar en este formato que dice 320 entonces lo encontramos acá al último y le damos a aceptar okidoki a Melchorcito si lo reemplazamos y lo guardamos a ver ya estamos listos okidoki